¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les vengo trayendo un videito bastante épico Que como pueden ver en el título, como tener items que valen Robux en Roblox gratis O algo así chicos, algo así les voy a poner En este caso, como sí, como dice su título, esto no es falso Esto es la verdad 100% real gente Roblox ya saben que hace eventos dentro del juego Y pues haciendo una serie de misiones, haciendo una serie de cosas Pues puedes obtener items que valen Robux En este caso les voy a enseñar a ustedes como canjear un item que vale Robux Y muchos no lo saben Así que por nada chicos, espero que les guste mucho este video Sin antes comentarles, dejen su like ahorita mismo O sea, todos peguen un like al video que están viendo en estos momentos Por favor, dejen su like Si no dejas tu like en este video Vas a entrar en una maldición y no te va a funcionar este truco Y aparte nunca vas a tener items en Roblox Ya que te vas a meter a la tienda de avatares Vas a querer agarrar un item y no te lo va a poner en tu cuenta Así que deja tu like ahorita mismo para no entrar en esa maldición Madre mía Entonces pues nada Entonces pues nada chicos, ahora si comenzamos Sin antes decirles de que si eres nuevo Estas viendo el canal por primera vez Que no se te olvide suscribirte Estamos trayéndoles tutoriales Estamos trayéndoles cada vez que Roblox pone algo gratis Cada vez que salen promo codes Cada vez que salen cosas nuevas en los juegos Los promo codes de los juegos Y entre muchísimas más cosas Además también decirles gente Y este es un pequeño anuncio para todos los que les gustan los Robux Y quieren tener Robux así como yo Pueden ver de que yo tengo casi 33 mil Robux Y en mi tienda Bueno tengo una tienda en mi grupo de Roblox Para la gente que no sepa pues vendo ropa en mi grupo de Roblox Pues yo gracias a vender ropa Gano Robux Y si ustedes quieren saber como es que se hace Como es que todo el proceso En la descripción de este video les voy a poner un link El cual dice Robux aquí Le dan click Y aquí les mandara a un tutorial En el cual te enseña como ganar Robux en Roblox De manera que Roblox te deja Ya saben ustedes No se si muchos sepan Pero si Roblox te deja trabajar en Roblox Creando ítems Creando juegos Creando ropa Creando cosas en Roblox Para venderlas Con los otros jugadores Y te da un porcentaje de esas ventas En este tutorial te enseña todo eso Incluso también hay unos ítems Que si tu le ayudas a Roblox a vender Te da un porcentaje de esa venta Y entre muchísimas más cosas Además pues en esta página Si tu te metes aquí Y le das en Roblox Puedes encontrar artículos De bastantes cosas sobre Roblox Como pueden ver Hay códigos Los códigos de Ninja Legend Los códigos de Vehicle Simulator Los códigos de Block Spice Etcétera, etcétera Además también Tiene tutoriales específicos De como vender ropa en Roblox Como obtener dinero en Adobe Y entre muchas cosas más Así que ya saben Ahí se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios Fijada Para que visiten la página Sin duda alguna Una página bastante épica Bastante educativa Y es una revista Para los que no sepan Una revista bastante popular En el mundo del gaming Ya que no solamente suben de Roblox Suben de otros juegos Ahí se los voy a dejar en la descripción Para que la visiten Lean bien el artículo Y van a aprender bastantes cosas Me ha ayudado mucho A poder vender más en Roblox Yo ya sabía como se vendía y todo Pero me ha ayudado a vender más Pero bueno No me enroigo más Y ahora si comenzamos Y bueno el item Que les voy a hablar el día de hoy Es un pelo gente Que cuesta 75 Robux Y hay una manera de conseguirlo Gratis gente Como pueden ver Este item Es el pelo encantador Como pueden ver Cuesta 75 Robux Y la verdad Pues hay mucha gente que lo tiene Es uno de los items más vendidos Si ustedes se meten ahí al catálogo Le dan en super ventas Y van a encontrar Que este es uno de los items Más vendidos Pero eso no es todo Miren aquí está el pelo encantador En este caso es castaño Y este también es castaño Como pueden ver O sea Miren este cuesta 75 Robux Y acá dice De que es gratis Miren cambia el nombre Cambia un poco el nombre Dice tipo encantador De pelo castaño Y este es pelo castaño encantador Como pueden ver Solamente por buscarlo De diferente forma Te encuentras con el item Completamente gratis O sea Eso me refería No es clickbait Porque muchos van a decir Android como que vas a conseguir Un item gratis Del catálogo de Roblox No sé si sea un bug No sé si Roblox Se haya equivocado A la hora de subir este artículo Ya que lo subió dos veces Incluso para que ustedes digan Android a lo mejor Tú editaste las cosas O no sé Ya en internet Te puedes encontrar de todo Vamos a buscar Tienda de avatares Vamos a meternos a tienda de avatares Vamos a darle Voy a buscar pelo castaño encantador Y vamos a darle enter Bueno me voy a cargar Todos los items ahí Pero como pueden ver Aquí está el pelo castaño encantador Y si yo le doy para abajo Bueno Obviamente Roblox Tiene el algoritmo Para siempre mostrar Cosas que valen Robux Pero yo me voy a meter acá En equipamiento Bueno Si es en equipamiento No no es equipamiento Es accesorios Pelo Y aquí Ahora si ya me va a mostrar Bien las cosas A ver Vamos a darle pelo encantador Como les digo Roblox siempre lanza las cosas Que valen Robux Primero ¿Por qué? Porque ellos quieren vender Pero si nosotros le damos Más para abajo Más para abajo Más para abajo Aquí encontramos El mismo pelo Pelo castaño encantador Pero gratis Acá como les digo Acá arriba está La boca abierta Ustedes saben que En unos videos anteriores Yo les traje unos items Que Roblox había sacado Por el día de las madres Como pueden ver Este fue este video Eh Que tiene Dice Mother's Day Que sacó por el Mother's Day Que iba a estar por tiempo limitado Costaba 500 Robux Y esta Era este Y era uno Completamente Pues Diferente Con otro color Y también Mother's Day Era por el día de las madres Estos items chicos Para los que no sepan Han incrementado Su precio Ahora valen 1000 Robux Miren Vamos a entrar de nuevo Son los mismos Articles Los mismos items Pueden ver de que Es el mismo Nombre Y ha pasado El tiempo En el periodo Donde se estaba vendiendo Pero No lo eliminaron Del catálogo Lo pusieron De 1000 Robux Le aumentaron el precio Y hay teorías chicos De que puede seguir aumentando La verdad Ahorita tuviéramos un item De 1000 Robux Si lo hubiéramos comprado A mi no me gustó Creo que yo no pagaría 1000 Robux Por esta chistera Pero ustedes Si los pagarían A ver Comentenme ahí abajito Y bueno chicos Para finalizar el video Vamos a hacer una dinámica Con todos ustedes Miren ya Me miro bien gracioso Con este pelo Pero bueno Vamos a hacer una dinámica Con todos los que están viendo este video Si ustedes quieren Robux Quieren que les mande Robux Pues Únanse a mi grupo Gente yo tengo un grupo De ventas de Roblox Como ya les había comentado Al inicio del video En este Hay 701 mil personas Y Gracias a la venta De ese grupo Se consiguen Robux Aquí O sea como pueden ver Tengo 1800 Robux De estos Yo se los mando a ustedes La manera en la que Se los voy a estar mandando Chicos Es que A ver Vamos a entrar al video Ustedes lo que tienen que hacer Es dejar su like Todos en este video Suscribirse Y después de esto Irse a los comentarios Y agregar un comentario positivo El signo de más Es su nombre de Roblox Yo voy a estar agarrando A estas personas Su nombre de Roblox Y les voy a estar Mandando 100 de Robux Así que vamos a mandárselo A ver si está en mi grupo Porque hay muchos que Bueno si está Madre mía 100 de Robux Vamos a ver Y aquí tiene que aparecer El mensaje Se apagaron 100 de Robux Como pueden ver Bajo la suma de Robux Que tenía ahora Son 1762 Y pues si tú quieres Robux Lo único que tienes que hacer Es eso Deja tu like Suscríbete Y comenta Además Si quieres otros Además estamos haciendo Un sorteo Entre todas las personas Que vayan a la página Que les recomendé Al inicio del video Y se vayan hasta abajo Se van hasta abajo Y aquí agregan su comentario Un comentario donde Igual como en este video De YouTube Su nombre de Roblox Acá el nombre otra vez Tu nombre de Roblox Tu correo electrónico El link de tu página O sea en web Ponen el link de tu página De Roblox O sea tu perfil de Roblox Y lo comentas Es todo lo que tienes que hacer Es que en la página también Como pueden ver Estas son las cosas más buscadas Si tú buscas promo codes En la página Está la lista de promo codes Funcionando en mayo Así que pues búsquenla Es una lista Que con los promo codes Que tal vez tú no hayas canjeado Ya salieron nuevos Están saliendo cada tanto Esa lista siempre Se está actualizando Se sale uno ahorita O uno mañana No sé cuándo Estás viendo este video Pero posiblemente Hagan promo codes nuevos Pues ahí la puedes buscar Y poder canjear Los promo codes Que estén funcionando 100% Al día O sea se está actualizando Constantemente Cuando dejan de funcionar Quitan Los promo codes De la lista Y cuando hay nuevos Los agregan Y si permanecen funcionando Pues siguen estando ahí Así que pues nada Así las dejo chicos Nada más que comentar Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Espero les haya gustado Mucho este ítem Si iré buscando ítems así Así que pues nada Espero que esta serie Les guste mucho Y que dejen muchos likes Así que nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!